Hoy les traemos una reflexión profunda y conmovedora sobre uno de los pasajes más inspiradores del Evangelio, la historia de Bartimeo, el ciego que recuperó la vista gracias a su fe en Jesús. ¿Alguna vez te has sentido invisible o desamparado? ¿Has experimentado momentos en los que parecía que nadie escuchaba tu clamor? ¿Te has preguntado qué podría suceder si, como Bartimeo, decidieras clamar a Jesús con toda tu fuerza y fe? Acompáñanos en este viaje espiritual y descubre cómo la fe puede transformar nuestras vidas de maneras inimaginables. Lectura de la primera carta del apóstol San Pedro. Queridos hermanos, como niños recién nacidos, ansiad la leche espiritual, no adulterada, para que con ella vayáis progresando en la salvación, ya que, habéis gustado que bueno es el Señor. Acercándoos a Él, piedra viva rechazada por los hombres, pero elegida y preciosa para Dios, también vosotros, como piedras vivas, entráis en la construcción de una casa espiritual para un sacerdocio santo, a fin de ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Vosotros sois un linaje elegido, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las proezas del que os llamó de las tinieblas a su luz maravillosa. Los que antes erais, no pueblo, ahora sois, pueblo de Dios. Los que antes erais, no compadecidos, ahora sois, objeto de compasión. Queridos míos, como a extranjeros y peregrinos, os hago una llamada a que os apartéis de esos bajos deseos que combaten contra el alma. Que vuestra conducta entre los gentiles sea buena, para que, cuando os calumnien como si fuerais malhechores, fijándose en vuestras buenas obras, den gloria a Dios el día de su venida. Palabra de Dios. Salmo responsorial. A cada estrofa del salmo respondemos, Entrad en la presencia del Señor con vítores. Aclama al Señor, tierra entera. Servid al Señor con alegría. Entrad en su presencia con vítores. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Sabed que el Señor es Dios. Que Él nos hizo y somos suyos. Su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Entrad por sus puertas con acción de gracias. Por sus atrios con himnos. Dándole gracias y bendiciendo su nombre. Entrad en la presencia del Señor con vítores. El Señor es bueno. Su misericordia es eterna. Su fidelidad por todas las edades. Entrad en la presencia del Señor con vítores. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego, Bartimeo, el hijo de Taimeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era Jesús Nazareno, empezó a gritar. Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara. Pero él gritaba más. Hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo. Llamadlo. Llamaron al ciego, diciéndole. Ánimo, levántate, que te llama. Soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo. ¿Qué quieres que te haga? El ciego le contestó. Rapuní, que recobre la vista. Jesús le dijo. Anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor. Compartamos una reflexión sobre la lectura del día de hoy. Te invitamos a dejar tus intenciones en comentarios y suscríbete para seguir fortaleciéndonos en nuestra fe. El pasaje del Evangelio según San Marcos que relata la historia del ciego Bartimeo es un poderoso testimonio de fe y esperanza. Este relato, que puede parecer sencillo a primera vista, encierra una profundidad espiritual y una enseñanza de vida que puede inspirarnos y guiarnos en nuestro caminar diario. Imaginemos la escena. Jesús sale de Jericó acompañado de sus discípulos y una gran multitud. Entre los presentes, un mendigo ciego llamado Bartimeo, sentado al borde del camino, escucha que Jesús de Nazaret está pasando. Bartimeo, cuya vida diaria dependía de la caridad de los seúntes, se encuentra en una situación de completa vulnerabilidad. No podía ver, y cegaramente su condición le hacía sentir invisible y desamparado ante la sociedad. Sin embargo, al enterarse de la presencia de Jesús, algo dentro de él se enciende. Bartimeo había oído hablar de Jesús, sabía de sus milagros y de su misericordia. Ese conocimiento y esa fe incipiente lo impulsan a actuar. En un acto de valentía y desesperación, comienza a gritar, Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Este grito es más que una súplica, es una declaración de fe. Al llamar a Jesús Hijo de David, Bartimeo reconoce la identidad mesiánica de Jesús, algo que muchos de los presentes quizá no comprendían completamente. La reacción de la multitud es inmediata y dura. Muchos lo increpan, le piden que se calle. Este es un reflejo de cómo la sociedad a menudo responde a aquellos que se encuentran en situaciones de necesidad y marginación. En lugar de empatía, Bartimeo recibe rechazo y silenciación. Sin embargo, su fe es más fuerte que las voces que intentan acallarlo. Lejos de rendirse, Bartimeo grita aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Este es un momento crucial. La persistencia de Bartimeo frente a la adversidad es un ejemplo de fe activa. Nos muestra que la fe no es pasiva, es un acto de voluntad y de confianza profunda en el poder y la misericordia de Dios. Bartimeo no se deja intimidar por la desaprobación de los demás, porque su necesidad de encontrarse con Jesús es mayor que cualquier obstáculo externo. Jesús escucha el grito de Bartimeo y se detiene. Este es un momento de extraordinaria importancia. El Hijo de Dios, rodeado de una multitud y en medio de su misión, se detiene por un mendigo ciego. Este acto de detenerse es una muestra del amor incondicional de Jesús. Nos enseña que no importa cuán insignificantes o marginados nos sintamos, Jesús siempre tiene tiempo para nosotros. Siempre escucha nuestras súplicas, incluso cuando el mundo nos ignora. Jesús pide que llamen a Bartimeo. Este detalle es significativo porque involucra a la comunidad en el proceso de sanación. Aquellos que antes lo callaban ahora son los que le llevan el mensaje de esperanza, ánimo, levántate, que te llama. La transformación en la actitud de la multitud es notable. La fe de Bartimeo no sólo mueve el corazón de Jesús, sino que también cambia la percepción de aquellos a su alrededor. Bartimeo, al escuchar que Jesús lo llama, suelta su manto, da un salto y se acerca a él. Este gesto de soltar el manto es simbólico. El manto, que probablemente era su única posesión y protección, es dejado atrás sin titubeos. Bartimeo nos enseña que para acercarnos a Jesús, a veces necesitamos dejar atrás nuestras seguridades, nuestras cargas y todo aquello que nos ata al pasado. Cuando Bartimeo se encuentra con Jesús, se produce un diálogo que es profundo y revelador. Jesús le pregunta, ¿qué quieres que te haga? Esta pregunta, aunque parece obvia, es crucial. Jesús quiere que Bartimeo exprese su necesidad, que verbalice su deseo. En nuestra vida, Jesús también nos invita a ser claros en nuestras oraciones, a presentar nuestras peticiones con fe y confianza. La respuesta de Bartimeo es simple y directa, rapuní, que recobre la vista. Su deseo es ver, no sólo físicamente, sino también espiritualmente. Quiere una transformación completa que le permita seguir a Jesús no sólo con los ojos del cuerpo, sino con los ojos del alma. Jesús, en respuesta a esta fe sincera, le dice, anda, tu fe te ha salvado. En ese momento, Bartimeo recobra la vista y lo sigue por el camino. Este milagro es más que una simple curación física. Es una restauración integral de la persona. Bartimeo, quien era ciego y mendigo, ahora es un seguidor de Jesús, con una nueva visión y un nuevo propósito. Nos enseña que la fe tiene el poder de transformar nuestras vidas, de darnos una nueva dirección y de hacer que nuestras vidas cobren un nuevo significado. En nuestra propia vida, enfrentamos desafíos y obstáculos que pueden parecernos insuperables. Podemos sentirnos como Bartimeo, sentados al borde del camino, a merced de las circunstancias y con pocas esperanzas. Sin embargo, la historia de Bartimeo nos recuerda que siempre hay esperanza en Jesús. No importa cuán oscuro sea el camino, la luz de Cristo puede iluminarnos y guiarnos. La fe de Bartimeo nos inspira a clamar a Jesús con todo nuestro corazón, a no dejarnos vencer por las voces que intentan callarnos o desanimarnos. Nos recuerda que Jesús siempre escucha nuestras súplicas y está dispuesto a detenerse y atendernos. Nos invita a tener el valor de dejar atrás nuestras seguridades y cargas para acercarnos a Él y experimentar su poder sanador y transformador. La vida de Bartimeo cambió para siempre cuando decidió clamar a Jesús y no rendirse ante la adversidad. Su fe fue recompensada con una nueva vida y una nueva visión. Que su ejemplo nos inspire a vivir con una fe audaz y persistente, confiando en que Jesús siempre está dispuesto a respondernos y a guiarnos por el camino de la vida. En resumen, el relato de Bartimeo es una invitación a vivir con una fe inquebrantable, a confiar en el amor y la misericordia de Jesús y a permitir que su poder transformador opere en nuestras vidas. Es un recordatorio de que, no importa cuán desalentadoras sean nuestras circunstancias, siempre podemos encontrar esperanza y sanación en Cristo. Que cada uno de nosotros pueda tener el valor de clamar a Jesús, de acercarnos a Él con fe y de seguirlo por el camino de la vida, sabiendo que en Él encontramos la verdadera vista y la plenitud de vida. Digamos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén.